No sé por qué la gente corre cuando llueve, si adelante también llueve. Va un tipo al médico y dice, doctor, me olvido todo, ¿qué hago? Y págame ahora, loco. Estaba una viejita ahí en la farmacia pensando, se baja de la balanza y uno que estaba ahí le pregunta, ¿y cuánto pesa, abuela? Dice, 55 con los lentes. ¿Y sin los lentes? No sé, porque no veo los números.